Bien, después de la lesión del tío Sepúlveda, finalmente sufre una factura de pómulo, tiene que ser intervinido quirúrgicamente y definitivamente pues eso no lo pone apto para concursar y para ser parte del equipo, al menos en el tema de partidos durante algunas semanas. Definitivamente el tema con Mateo Chávez creo que se requiere para el muchacho un total apoyo, independientemente le he visto muchas críticas en Twitter, en Facebook, donde se ha criticado demasiado al canterano, pero Fernando Gago y todo el equipo pues al menos es lo que se dice que lo han respaldado. Por ahí circuló un video cuando todos festejaron con Marín, que fue el hombre que finalmente termina anotando el gol de la victoria, finalmente reitero un golazo, un señor golazo, el de Marín, todos lo terminan abrazando, ¿sabes qué? Marín, bienvenido al vestidor, gracias, hasta incluso Chicharito se bajó del palco a felicitar a esta joya, que la verdad también sí, pues hay que admitirlo, lo hizo bien y bueno, ahí la situación con Marín. Sin embargo, en este video se alcanza a apreciar o se ve muy bien, en el momento en que el tiloncito, básicamente Mateo Chávez, pues está ahí donde nadie está con él, él está con la cabeza hacia abajo, sentado en el vestidor, pero nadie, incluso Marín no lo felicita, no va a darle un abrazo, simplemente pues ahí esto lo pasa de largo. Y creo que esto es algo que, que no sé si sea por parte del equipo, hubo alguna otra situación detrás, que no conozcamos el contexto, pero finalmente creo que hay que brindarle apoyo a este futbolista que es joven, que tiene mucha carrera por delante, que tiene mucho que hacer, pues sí, definitivamente hay que estar siempre apoyando a los jóvenes. Bueno, la cuestión ahora en este momento es el tema del Tiva, ya se hizo el viaje a San Luis, yo creo que para cuando ustedes vean este video ya habrá un resultado, habrá uno muy pronto, pero finalmente Guadalajara termina yéndose con todo el equipo para allá a San Luis, es algo que ya se veía venir, es un tema complicado también, reitero, ante el equipo. Y bueno, ahí está el tema hoy de San Luis y de la situación. El tema que se mencionó en este punto, o que se ha estado moviendo demasiado, pues es el hecho de quién podrá llegar a cubrir estas semanas donde, por la fractura, pues el Tiva no puede estar, puede llegar a cubrir esta posición. Bien, Fernando Gago sabe perfectamente que el proyecto de Chivas es trabajar con jóvenes, trabajar con la juventud, que se puedan venir buenos jugadores, buenas llegadas, que puedan sonar. Pues sí, esa es una de las principales ideas, sabe que de la directiva y definitivamente él conoce esta situación. Es por eso mismo que se habla de Raúl Martínez, este futbolista que bueno, Gago lo ha considerado, en la era de Paunovic fue un joven que la verdad es que repuntó muchísimo, generó muy buen fútbol y bueno, fue una de las razones por las que el equipo también tuvo una defensa interesante en el torneo anterior. Hoy podría ser una de las opciones, lo tienen bien visto, entrenar con el primer equipo, saben que es un jugador importante. Entonces, ahí está el tema de este futbolista, vamos a ver si por ahí lo pueden cerrar y bueno, creo que sería un tema interesante hoy por parte del equipo. Así que ya es un poco de la información la que se mueve hoy por parte del club, se habla del tema de Raúl Martínez, pero principalmente se supone, o al menos la información y rumores que hemos visto, es que el plan A será el tema del pollo briseño. Este futbolista que bueno, por alguna u otra razón, estaba considerado que se vaya a quedar con el equipo y bueno, ahí también el pollo es un hombre más seguro, vamos a llamarlo de esta manera, entre comillas, porque bueno, creo que todos tienden a ser seguros en el equipo de Guadalajara, pero pues ahí está una de las opciones. Hay otra situación que vamos a platicar en el video, porque sí hay un tema que interesa muchísimo y que de verdad digo, está moviéndose mucho en el terreno de juego, porque se habla de un futbolista del AFC que ya oficialmente va a estar para llegar con el equipo de Guadalajara. Ahí fue interesante cómo lo hace Fernando Hierro, la verdad es que las gestiones que hace el directivo son súper interesantes. Se habla de Cristian Torres, quien vamos a platicarlo también posteriormente, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, lo haremos en otro video, nos vemos en la próxima y hasta luego, chau chau, cuídense muchísimo, nos vemos en otra emisión. Chau chau.